Procuradora, aunque no está aquí, pero he designado y así lo anuncio, Procuradora, la doctora Silvia Flores, Procuradora General de la República. Continuar la labor que venía haciendo nuestro querido hermano Carlos Escarra, a quien rindo tributo en esta sala, él que tanto luchó junto a nosotros por la justicia plena, por el nuevo Estado Social de Derecho y de Justicia. Gracias.